¿La situación que naciera del contribuyente no se está socavando con esta medida? Bueno, la realidad es que yo creo que todo contribuyente, toda persona en Puerto Rico está sufriendo de alguna forma u otra la crisis financiera. Y en la medida que todos estamos pasando por eso, pues todos en alguna medida tenemos que aportar para tratar de salir de ella. Ciertamente, una contribución adicional, yo creo que no hay que pensar mucho para decir que sí, que es una carga adicional y que para algunas personas será más fácil poderla llevar y para otras es un poquito más difícil. Pero creo que es responsabilidad de todos tratar de salir de la crisis financiera que está en el país ahora mismo. ¿Ustedes saben cuáles son las repercusiones para la industria de bienes raíces de esta medida? Bueno, yo creo que actualmente la industria de bienes raíces ya está completamente trastocada por la crisis fiscal o financiera del país. ¿Pero esto podría realizar el problema? Podría, no sé si en gran medida, no tenemos ningún estudio realizado, ¿verdad? Para dar una contestación responsable al respecto. Pero sí, de forma general, lo que podría comentarte es que ya, o sea, hay una realidad. La oferta está incrementando, la demanda va disminuyendo. Si eso podría aumentar por la contribución especial es muy posible. No sé si significativamente. ¿Se habla de que la medida es discriminatoria porque solamente se afectaría el sector residencial y no el comercial? Yo creo que mis comentarios en cuanto a eso, yo realmente no estuve envuelta, ¿verdad? En todas las decisiones que se tomaron para la ley 7. Pero viéndolo así, desde mi posición ahora, podría decir que estoy segura que se tomaron en consideración el efecto que podría tener también el sector comercial. Porque hay una realidad, el sector comercial también pasa todos sus aumentos a los consumidores. Así que de alguna forma, todo lo que pase al comercial lo va a sufrir también el consumidor. Lo que me interesa saber es el asunto de la morosidad. ¿Osted dirá que podría aumentar con este aumento? Esperaríamos que no. Esperaríamos que no. Actualmente la morosidad, cuando contamos la propiedad mueble y los recaudos de propiedad inmueble, ambos, es aproximadamente un 15% en cuentas, en las cuentas de años anteriores, un 25% en las cuentas corrientes. O sea que uno esperaría realmente que fuera un mayor, pero creo que es un porciento bastante aceptable. Ciertamente, ¿verdad?, con la crisis económica que hay en todo el país, es muy posible que sí haya un efecto de morosidad. No sabemos si se va a reflejar en los recaudos que vamos a estar haciendo nosotros, que es nuestro trabajo actual en el CRIM, o si se va a reflejar en los recaudos de la contribución especial que ahora mismo impone la Ley 7. Que es bien importante aclarar que no los vamos a estar ni notificando ni recaudando aquí en el CRIM.